La palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se expide el reglamento de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales del Senado de la República. Adelante, senadora. El artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que cada cámara pueda, sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, encuadrándose la presente propuesta dentro de ese desupuesto. Esta iniciativa pretende que la actuación del Senado de la República en materia de transparencia y protección de datos personales se adecúe al marco jurídico de la materia, delimitando su responsabilidad como sujeto obligado mediante el ordenamiento respectivo en relación con las leyes generales, federales de transparencia y acceso a la información pública, así como la general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. A estos efectos conviene definir lo que se entiende por transparencia, que es básicamente el dicho de un cuerpo que permite ver los objetos con nítivez a través de él. Hoy día este cuerpo, que es un concepto relativamente nuevo, el concepto de transparencia gubernamental en el ámbito jurídico y político de nuestro país, se refiere medularmente a la apertura y flujo de información social, política y económica de las organizaciones gubernamentales al escrutinio ciudadano, la cual debe de tener las características de accesibilidad, certeza y confiabilidad. México ha vivido diversas etapas legislativas referentes a la transparencia, destacándose que al promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, no se contemplaba alusión alguna a la transparencia gubernamental o al derecho a la información, siendo hasta el año de 1977 cuando se reforma la Constitución para establecer en el artículo sexto las bases de dicha prerrogativa, obligando al Estado a garantizar el derecho a la información. En este contexto, en 2007, se reforma nuevamente el artículo sexto de la Constitución para dar siete fracciones establecidas al principio y bases constitucionales aplicables en materia de transparencia. En 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Dicha reforma constitucional establece que la información gubernamental debe ser pública, salvo las excepciones de la ley, estableciendo que los objetos obligados deberán facilitar el acceso a la información respecto a los recursos públicos entregados a cualquier sujeto de derecho y plasmado en su artículo segundo transitorio, para que así tenga la obligación el Congreso de la Unión de en un plazo máximo expedir la ley general al artículo sexto constitucional, así como las reformas que corresponden a la hoy abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, contemplando además el respeto a la protección de datos personales, la privacidad de las personas y los principios generales de acceso a la información. En este entendido, a principios de esta década, algunas organizaciones civiles con experiencia en el ámbito de la transparencia, conjuntamente con el entonces Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de Información del Senado de la República, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y el Instituto Medijano para la Competitividad impulsaron la llamada Alianza para el Parlamento Abierto, proyecto que buscaba crear una nueva relación entre ciudadanos y legisladores, en la que la participación de los órganos garantes de derecho de acceso a la información, los congresos locales, el Congreso de la Unión y la sociedad civil a fin de mejorar el sistema de rendición de cuentas y el derecho a la información pública pudieran contar con las mejores prácticas parlamentarias. En este contexto, es claro que la transparencia y la protección de datos personales ha sido una de las principales metas de la sociedad civil y en la que el gobierno tiene todavía deudas pendientes. Aun y cuando este Senado de la República es sujeto obligado de la Ley General de Transparencia, lo cierto es que nos ha faltado la ruta para la implementación de nuestras obligaciones tanto constitucionales como legales. Por eso es que el día de hoy se propone este proyecto de decreto por el que se crea el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Senado de la República, para crear los debidos protocolos, para crear las debidas rutas en las que debemos de dar la información obligada a los ciudadanos que así lo soliciten, pero también para crear los debidos mecanismos de protección de datos personales, ya que somos sujetos obligados que tienen datos de diversos ciudadanos y de los cuales debemos de salvaguardar. Entonces, nos faltaba este protocolo, nos faltaba esta ruta estratégica de actuación para que podamos dar un cumplimiento puntual y muy específico desde cada una de las comisiones, desde cada uno de los centros de estudios, desde las secretarías, desde la Junta de Coordinación Política, desde cada una de las solicitudes de acceso a la información pública que se haga llegar de manera individual o colectiva, a cada uno como senadores o como grupos parlamentarios o al Pleno en general. Y de esta manera se transparente aún más no solamente los recursos económicos, sino también todos los acuerdos legislativos a los que llegue este Senado de la República. Lo ponemos a consideración de todos ustedes y esperamos que podamos seguir avanzando en materia de transparencia en lo que compete a este Senado de la República. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, senadora Claudia Edith. Anaya, se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudio Legislativo Segunda.